Estamos por comenzar una reunión de entrega de una documentación por parte del Banco Mundial. Estamos con el consultor Daniel Jerez, que pertenece a Banco Mundial en el área de minería. Comenzamos un trabajo después de PIDAC, donde hicimos el contacto con el consultor senior y de un diagnóstico para la mejora en el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Estado de Minería. Se hicieron dos trabajos, uno que es una donación del Banco Mundial, que es todo lo que es la parte catastral, y otro trabajo que se hizo a través del COFEMIN, que es una autoevaluación de las autoridades de aplicación. Y bueno, a partir de este trabajo tenemos todo un desafío en relación a los resultados que arrojaron. Así que hoy la idea es que la gente del Banco Mundial entreguen al gobierno de la provincia de Santa Cruz el resultado de esos trabajos. PIDAC en realidad es una feria mundial que se hace en Canadá, que tiene que ver con atraer o con la búsqueda de inversiones en materia minera. Y bueno, lógicamente participan también instituciones, instituciones gubernamentales y también, como en este caso, el Banco Mundial. En realidad nosotros lo que hicimos fue, hoy lo que hacemos es invitarlos para que hagan entrega del resultado. Es un trabajo que tuvo una semana de alrededor de seis personas del Banco Mundial, de expertos del Banco Mundial, trabajando in situ acá en la Secretaría con todo el personal. Y después, durante un tiempo, esa evaluación y hoy la entrega de los resultados. Y lo más importante es que tenemos que tener conciencia de la necesidad de una planificación estratégica que nos permita hacer una mejora importante a partir de la incorporación de recursos tecnológicos, personal, presupuesto, para realizar algunas mejoras que son sustanciales para transparentar la actividad minera, para mejorar el otorgamiento de lo que es la adquisición de concesiones mineras, para mejorar la transparencia, para mejorar... Bueno, ahí son siete ejes sobre los que se trabajó y la idea es poder mejorar esos siete ejes durante una planificación a mediano y a largo plazo.